Bueno, Marquitos, a esta hora, vos qué prevés, ya nos vamos a meter con el análisis después de lo que pasó frente al Palmeiras, tu mano a mano con Cavani, pero qué prevés para el día domingo. Bueno, yo lo que creo es que mañana los futbolistas los van a semblantear, van a ver quiénes están realmente para jugar, ya de movida les cuento que hay algunos que están con lo justo. Medina está con lo justo, Barco está con lo justo según la evaluación del cuerpo técnico, porque ayer también me preguntaba, por ejemplo, Mati García en la radio, con mucho atino, porque realmente hace ruido cuando sale Barco, si era una cuestión física, ¿se acuerdan que incluso ayer en algún momento del día se habló de que si no estaba al 100% no iba a jugar? Bueno, mi información es que está apto, que está al 100, el tema es que lo veían cansado y hay que ver cómo se recompone, pensando en que es muy poco el tiempo de recuperación. Ya hay futbolistas que levantaron la mano, Paul Fernández, por ejemplo, que es otro de los que está con los justos, levantó la mano y dio a entender que quiere jugar. Esto es así. Todos quieren estar, todos quieren estar. La verdad, Artur, yo en este espacio a uno siempre le gusta ser sincero, todavía no está claro cómo va a ser el equipo, pero va a rotar, Almirón va a rotar, Cavani me hace un desgaste fuerte, yo pongo una fichita porque, por ejemplo, mañana el 1 decía Benedetto, a quien ya hemos contado que lo ven bien, va a ser un 50-50, los que estén con los justos no van a jugar. A ver, ¿cuánto influye este partido? Pará, tenemos una lista de los futbolistas que pueden llegar a ser titulares y vamos con Cris. A ver, pasame la lista porque lo armó con la producción Marcos, teniendo en cuenta, dame acá atrás, por favor, teniendo en cuenta además, claro, digo, el potencial que tiene Boca, ¿no? Bueno, qué lejos que quedó, por ejemplo, Taborda, en un equipo que obviamente tenía la posibilidad de poder contar con él. Sí, Juan Reserva marcó un gol, pero ayer lo vio desde la tribuna. Exactamente, quedó afuera de los aptos para el partido. García, yo te voy leyendo, Marquitos, García, Blondel o Weigan, Blondel en algún momento parte de la práctica, en el comienzo de la semana. Los dos de buen nivel. El posible reemplazante de las vínculas, claro. Bueno, Weigan, para muchos, discutido por Almirón, pero en algunos partidos importantes, como el caso Racing, lo ha metido en el once titular. Valdés, Roncaglia, Valentini, entró bien y además rindió frente a Racing. Y Anselmino, digo, es cierto lo que dice Nacho, tenés una saga... Valentini está fijo en esa saga. Valentini está fijo. El tema es Valdés y Roncaglia, creo que no han tenido los mejores rendimientos. Sarachi, y ahora vamos caso por caso, Marquitos. Buyaude o el Pulpo, creo que hay una ventaja de parte del ex Tomba. Campuzano, ayer se metió. Ramírez, Taborda. Hanson, Briasco. Hanson, yo no sé si... Teniendo en cuenta que después, Pepe, podés modificar en el partido que habrá otro gran desgaste físico en el Allianz Parque. Aparte es un clásico, tenés que correr. No es que es un partido más light. Para meterlo de entrada... Sí, pero también le puede llegar a venir bien, ¿eh? Para mí le puede llegar a venir bien también a Hanson, jugar de titular en un partido tan importante. Por supuesto que él todavía tiene que seguir ganándose en un lugar, me imagino, desde el lado del futbolista, ser titular frente a Rivera. Y a ver si calculás 60-30. O sea, 60 un partido, también viene de jugar 30-60 para estar listo para... Sí, yo creo que es así. Y no tiene ninguna molestia, entonces... Y acá tenés que fumar los de... Es otra cosa. Los de ayer, porque Merentiel salió, Barco salió... Equi Fernández salió. Equi Fernández, que para mí jugó también un buen partido, salió. Con lo cual es un Boca súper titular, ¿eh? Sí, y yo marcaba lo de Paul, porque siempre es uno de los criticados en esa mitad de la cancha de Boca. Ayer jugó bien y también es una muestra que fue con el entrenador y tuvo el gesto de decirle que quiere estar más allá de una cuestión física. Yo creo que si el entrenador lo ve bien después del partido el otro día y para los partidos importantes, ya dijo que él apostaba por la experiencia, yo creo que puede llegar a estar en el equipo titular. Le preguntamos a Marquitos, a ver, ¿qué puede llegar a plantear? Porque, bueno, es cierto, ¿no? Te quedás con los cansados. Yo creo que ayer en algún momento hasta el gesto de Cavani, que era las manos en las rodillas, era de un agotamiento total. El propio Equi Fernández. Bueno, muchos futbolistas que llegaron con lo justo al final del partido. ¿Vos qué ves con esta lista? A ver, esta lista se puede leer como lo que puede llegar a plantear o directamente como dice la placa, que es lo justo, los futbolistas a disposición más allá de los titulares, ¿no? De la jornada de ayer. Pero vos qué ves. Hay que ver que arma también allá, ¿no? Yo lo que veo... Obviamente la vuelta. ¿Cómo pensás la vuelta? Cris, la vuelta para ubicarnos. La vuelta va a ser casi lo mismo. Un solo delantero, ¿no crees? Y puede ser que salga un delantero e ingrese Campuzano, por ejemplo. ¿Va a armar línea de cinco? Después la estructura es esa. Si vos sabés que allá no juega Merentiel, quizás el domingo puede jugar. Sí, bueno, por eso. A eso quiero ir. Dale, dale vos, Marquitos. Buena la pregunta de Cris. Inevitablemente, se van a tener... Es muy bueno lo de Cris. Se van a tener que adaptar a lo que pide el partido. Ahí en la la tiene que romper. Tranquilamente. Qué fino. Tranquilamente, Advíncula, de repente mañana puede volver al medio. Porque si, por ejemplo, supongamos, Almirón lee que es un partido que requiere un plus desde lo emocional. Un partido, obviamente, es un superclásico de fútbol argentino. Y no lee que Blondel esté para jugar el encuentro. Por ejemplo, puede jugar con Weygan, puede jugar con Advíncula, de repente, en el medio, para estar más cubierto. Yo creo que Campuzano es un puesto fijo. Me parece que Figal está para jugar. Así que, tranquilamente, si opta a jugar con cuatro, podría ser Figal o Valentini. La duda en lateral por izquierda. Si es Fabro o si es Arachi. La duda del arco. Boca es un equipo que derrota el arco. Yo no sé si va a atajar Chiquito. Es una cuestión de derrotación. Chiquito está para jugar, pero puede pasar tranquilamente. Lleva a la mitad de la cancha, lo que les contaba. Aparte, no la tocó. Puede pasar tranquilamente. Claro, si no le pate el arco, Boca. Pará, me puedo quedar con la defensa. Porque no es un dato menor lo que habla Marcos de Figal. ¿Por qué? Si ustedes van a la placa, lo que recién comentaba Nacho. Valdez Roncaglia no han dado seguridades. Y si Figal terminó, de buena manera, en un lugar del campo de juego, que no te exigen como un extremo, digamos, que no tenés demasiado despliegue. Que ya ha perdido un titular. Bueno, que es rojo, ¿no? Claro. Exacto. No vería con malos ojos ponerlo a Figal. Ahí tenés un titular indiscutido con un lateral por la derecha que puede ser Londelo Weygan. Los suplentes, ¿dónde? Claro. Exactamente. Bueno, después hablamos de qué suplentes. El puesto más sensible es el reemplazo de Figal. El resto podría ser un equipo titular de cualquier otro equipo del fútbol argentino. ¿Lo ves a Valentini? ¿Marquitos? Sí, para mí Nicolás Valentini no va a jugar. Bien. Pasamos a la mitad de la cancha, con Sarachi, ¿no? Como potencial lateral por la izquierda. Campuzano me parece que se pone solo, porque le gusta el técnico. Le gusta cómo está ingresando al cuerpo técnico también. Está bien desde lo físico. Campuzano ha empezado a adquirir en su juego también el pase en profundidad, el pase frontal, que es algo que quizás en su primer paso en Boca no tenía tanto. Dije, Paul quiere estar. Campuzano entró con un partido donde Palmeiras ya estaba replegado hace rato. Lo mismo con Paul Fernández. Yo creo que Paul jugó más cómodo de lo que brilló. Opinión muy personal, la podemos charlar. Sí, pero Paul venía en un rendimiento tan bajo los últimos partidos. Rindió. Que rindió y te mostró otra cara hasta desde la actitud. Totalmente de acuerdo. Yo creo que Almirón va a querer poner por lo menos cuatro volantes para no regalar la mitad de la cancha. Conte a River no le gusta Almirón cuando se siente inferior en la mitad de la cancha. Campuzano, Paul Fernández. Repito, a Díncula puede volver tranquilamente a jugar adelante. Y después le queda un eslabón. Si lo ve bien será Barco. Si lo ve bien a Bullaude, puede ser Bullaude. Y los dos delanteros. Creo que Beneto va a jugar. Si Merenetil está para jugar, puede ser Merenetil. Y si no, puede ser Hanson. Ceballos sigue estando un poquito más atrás. Así está Boca. Así es la verificación en este momento. Me llama la atención que Barco pueda llegar a ser titular. Sinceramente. Porque hoy es el jugador más determinante de Boca. ¿Estamos de acuerdo? Fue el mejor de noche. Sé que Marcos charló con Cavani, pero para quedarnos con la que fue de entrada la declaración viral, nosotros venimos a aclarar la realidad, como siempre. Cuando él le dice a Manu Olivari, ¿te parece que fueron claras las que tuve? Realmente, Cavani, yéndose a descansar, esta no le giró 25 veces por la cabeza diciendo, tengo una picada. Esta es la más clara. Esta es la más clara. Pero claro, todas. Sí, Marquitos. Y ahora repasamos el testimonio con vos. Lo contestó él. Lo contestó él. Para mí es muy bueno el testimonio de Cavani, porque habla también de un tipo que tiene una serenidad y una tranquilidad para llevar su presente, que a mí realmente me asombra. A ver. Para mí es muy valiosa la declaración. Vamos a escucharlo. Dale. A ver. Sobre las jugadas claras. ¿Cómo estás vos? Porque un jugador de tu experiencia, me imagino que también es convivir un poco con eso. Se están jugando cosas muy importantes. Y bueno, da la sensación de que falta el gol. Pero ¿cómo estás vos? Hablame. No, bien, bien. Yo creo, como te dije anteriormente, el equipo hizo un gran partido. En todas las líneas el equipo rindió, el equipo fue superior a Palmeiras hoy esta noche. Y lo que pasó en la nota anterior es que muchas veces lo que pasa es que se enfoca en una ocasión, en una chance o dos chances de un futbolista. En este caso la mía, pero puede pasarle al Pipa, puede pasarle a Miguel, puede pasarle a cualquier... Y no hay que enfocar solamente en una cosa, porque creo que adentro de una cancha de fútbol, a las pulsaciones que se juega, a veces la pelota va adentro. Y somos héroes. Y a veces la pelota no va adentro, porque puede pasar y pasa, y como pasó esta noche. Entonces, digo, enfocaron un poco la pregunta o demás a ciertas ocasiones de hoy. Hoy me toca a mí, pero lo mismo te hubiera respondido si hubiera sido otro compañero. Así que se hizo un gran partido, hay que enfocarse en eso, hay que enfocarse en que Boca hizo, la verdad que hoy, muy buenas cosas. Y que hay que ser lo mismo cuando nos toque jugar el domingo acá y cuando nos toque ir a jugar la vuelta de la semifinal. Nada más que eso. Nosotros convivimos con esto del gol. Por momentos, digamos, entramos en esta situación, por momentos el arco se abre, y bueno, así es el fútbol. Y hay que laburar nomás y mascar rabia cuando no quiere entrar y desearla y desearla y en algún momento va a caer. Bueno, evidentemente él después ya más tranquilo, porque estás ni bien terminado el partido. Una fecha de disculpas, ¿no? Claro, fue como dándose cuenta, ahí sí, hay que convivir con esto, Marco. De hecho le sonreía mientras Marco le hablaba. De hecho, hasta Benedetto tuvo una situación clara de gol, la tuvo Merentiel. Sí, más claro, te digo, la de Fabra y la de Benedetto fueron más claras. La de Benedetto que no puede corregir bien la trayectoria con el cabezazo, una jugada que queda como el pantalón. Y la de Fabra también. Fabra que crecía para abajo y que guardaba claramente hacia arriba. Pero habla un poco también de su personalidad, cómo declaró, por eso estaba bueno lo que dijo Marcos, de ver esta declaración. Es un futbolista que tiene más de 400 goles. Es uno de los dos días en actualidad, goleadores en el mundo. Todavía tiene que ser Martimo y con 380 goles en clubes. Sí, exacto. Eso es un animal, obviamente. Después, a ver, en este tipo de... Mirate. En este tipo de... En el sillón de Pochoclo, ¿no? Claro, Pochoclo, Pochoclo. ¿A ti te parece? Diría Edinson. Una racha negativa parecida a Palermo la tuvo una vez. Él habló de rachas, claro. Es así. Hasta que haga gol. Pero claro, después convierte frente a Palmeiras en la vuelta y estamos hablando, claro, de la edición de lo que le costó a Cavani, pero terminó convirtiendo un gol fundamental. No voy a decir. Para cerrar esta primera mitad de Boca, porque ya hablamos con Sani y nos metemos en el modo superclásico. Dale vos y ya voy con River. Recién armábamos el equipo de Boca tentativo para el partido del domingo. Sí. No hay que descartar tampoco la línea de 5. Bueno. ¿Pensando también en Palmeiras? ¿Qué decís? No, a ver. Yo creo que ya la tiene trabajada. Pensando en que River no venga a imponerse en la bombonera. Eso es lo que quiere lograr el cuerpo técnico. Llevar las riendas de partido, controlar, porque seguramente el partido en algún momento requiera controlar, pero con las variantes que tiene el cuerpo técnico y con los mediocampistas, con lo justo, con esto de Barco, Medina, Paul, todos con lo justo, no me descartan ni el 5 del fondo. Bien, impecable. En el segundo bloque seguimos desarrollando porque tenemos el táctico. Tenemos el táctico, el profesor ha dejado sus apuntes en el segundo bloque, señor, porque ahora tenemos muchas preguntas para hacerle a Cristian Camino de San Lorenzo. Pero primero vamos con Sari. Bueno, Sari, a ver, ¿qué ha dejado esta última práctica? Acá con algunos interrogantes en la defensa. Cuando todos pensábamos que por ahí se imponía Simón en el lateral derecho, ¿qué iba a repetir con Paulo Díaz y con Funes Mori? ¿A esta hora qué? En River de cara al once. Artur, sí, bueno, a lo largo de la semana Martín Demichelli fue probando varios equipos. Si quieren repasamos el último equipo que ha probado la práctica del día de hoy. Mañana va a quedar una nueva práctica aquí en el Estadio Monumental. Pero hoy Demichelli paró Armani en el arco, en la defensa. Herrera como lateral por la derecha. Leandro González Pires, Paulo Díaz, Enzo Díaz. En el mediocampo, Enzo Pérez, De La Cruz, Nacho Fernández, Lanzini, Barco y Borja. De la mitad de cancha para adelante creo yo que no hay dudas, porque durante toda la semana probó los mismos seis jugadores. Sin Rodrigo Aliendro, creo que Aliendro por ahora va a ser suplente. Pero la defensa sí, porque en el día de ayer jugó Milton Casco en lateral por la izquierda, pero hoy volvió Enzo Díaz con Herrera adentro del equipo titular. A mí me cuesta creer que Herrera, que no viene jugando, va a terminar siendo titular. Para mí va a terminar siendo Casco como lateral derecho, Enzo Díaz como lateral izquierdo. Pero ahí saldría Santiago Simón, que durante los últimos partidos Martín Demichelli le ha dado la confianza necesaria. También lo dijo en la conferencia de prensa, claro. Y en la semana no lo ha aprobado a Santiago Simón en el equipo. Sari, Almirón lo ha hecho. Demichelli también, sí, ¿no? Esto de probar algo y después imponer otra cosa, algún retoque en algún nombre, ya lo ha realizado. Sí, sí, sí. Durante la semana previa de diferentes partidos ha probado diferentes equipos. De hecho, esta semana probó varios y después no terminó jugando claramente. Pero yo creo que no hay tantas dudas. Sería un equipo lógico con el River de los volantes, sin Rodrigo Aliendro, que creo yo que no está al 100%. Jugó algunos minutos el último partido con Banfield. Pero más que nada la defensa. Porque si nos ponemos a pensar los últimos partidos, volvería Leandro González Pires. Yo creo que ese es el dato. Y de la ausencia en los últimos partidos, saldría Funes Mori. Y bueno, después armar los laterales, porque Enzo Díaz tampoco venía jugando cuando decíamos que nos había sorprendido la salida de este jugador. O sea, 3 de 4 en la defensa. Con Santiago Simón. Sí, sí. Pero la defensa campeón terminó siendo Casco, Leandro González Pires, Paulo Díaz y Enzo Díaz. Para mí lo más importante es el regreso de González Pires. Sobre todo, nosotros, me hago cargo, solemos hacer un análisis proyectando. Y quizás prematuro, de ansiedad, muchas veces erróneo. Y yo había dicho, ¿qué pasa con el contrato de González Pires? Si lo va a tener o no en cuenta Martín de Michelis. Si vos querés recuperar un futbolista que te rindió... Fue clave. Que fue clave. Vos lo pensás en función de la Copa Libertadores que viene. Lo pensás en función de continuidad metiéndolo en un superclásico, Sari. Si no, es como... Además Funes Mori. Bueno, Funes Mori, categoría, viene de Europa, se está adaptando al fútbol argentino. Qué mejor que darle un espaldarazo de cara al superclásico. Pero bueno, la práctica que estás mencionando no arrojó eso.